Saludamos cordialmente a todos los auditores y continuamos con Alimento Diario, cuyo título de esta semana es Señor, dame la visión. De la serie Entonces vendrá el fin. Volumen 4 Señor, revelame tu gloria. Autor Miguel Ma. Semana 2, día martes. Lectura bíblica la encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículos 13 al 17. Y el versículo de oración de hoy lo encontramos en Mateo capítulo 16 verso 18. Disfrutemos juntos leyendo con oración este versículo. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Señor Jesús. Y yo también, amén. Y yo también te digo, Señor Jesús, que tú, que tú eres Pedro y sobre esta, sobre esta roca, amén, edificaré, edificaré mi iglesia. Y las puertas, las puertas del Hades, no, no prevalecerán, no prevalecerán contra ella, ¡Aleluya, Señor Jesús! Hoy presentamos, materiales para la edificación de la iglesia. El Señor Jesús hizo la siguiente pregunta a sus discípulos en Cesarea de Filipo. Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Mateo capítulo 16, verso 15. La respuesta de Pedro fue, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amado auditor, ¿sabe usted el valor, el peso, la luz, la vida, la gloria y el poder de esa afirmación? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Significa que Jesús es Dios mismo y también es el Cristo, el que tiene una misión, una comisión de parte de Dios. En lo que se refiere a su persona, el Señor Jesús es el Hijo de Dios. En lo que se refiere a su obra y misión, Él es el Cristo. Ahora, ¿cómo esta visión influencia nuestra vida? ¿El modo como vivimos es influenciado por esta revelación? Esta es una revelación muy grande. El Señor Jesús le dijo a Pedro, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 16, verso 17. Este versículo tiene un gran significado. Dios, el Padre que está en los cielos, quiere concedernos una grandiosa revelación. ¿Conoce usted el poder y el impacto de una revelación dada por Dios? El Señor Jesús es el Hijo del Dios viviente, que vino a cumplir la obra de redención para darnos vida. Además, Él es el Cristo, aquel que tiene una misión y una comisión, Y como tal, también nos llama a colaborar con Él. Esta visión, aunque parezca muy sencilla, es grandiosa. Es la visión de la edificación de la iglesia. Las palabras humanas no logran expresar plenamente la grandeza de esta revelación. Por eso nosotros, que la recibimos, muchas veces no sabemos explicarla. Pero percibimos que está cambiando nuestro vivir. ¡Señor Jesús! Cuando continuamos leyendo esta porción del Evangelio de Mateo, Percibimos que el Señor quería revelar algo más. Por eso, Él le dijo a Pedro, Y yo también te digo. Eso está en Mateo capítulo 16, verso 18. El Padre le reveló algo a Pedro, Pero el Señor Jesús también tenía algo muy importante por revelar. ¿Usted quiere ver eso o no? Sin embargo, es necesario hacer la siguiente pregunta. ¿Usted quiere ver por curiosidad o para que su vida cambie? El Señor le dijo a Pedro, Y yo también te digo que tú eres Pedro, Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesús le dijo a Pedro que él era una piedra pequeña, Pero un material para la edificación de la iglesia. Este es el significado de yo también te digo, Que tú eres Pedro. Pedro, Dios reveló a Cristo. Esto es algo grandioso, Que cambia nuestra vida. Ahora Cristo también tiene algo que revelar. Somos los materiales. Somos los materiales para la edificación de la iglesia. Esta es nuestra identidad. ¡Aleluya! Ciertamente el Señor dijo que somos piedrecitas. Somos los materiales para su edificación. Pero si no vivimos para eso, Sentiremos un gran vacío en nuestra vida. Pues viviremos en vano. Ese es el impacto que tal revelación causa en nosotros. No es algo que carne y sangre puedan revelar. Sino solo Dios puede revelar a Cristo. Y solo Cristo puede revelar a la iglesia. Por tanto, amados hermanos, amadas hermanas, Queridos auditores, Solo Cristo puede revelar nuestra identidad. Solamente conociendo a Cristo sabremos quién, De hecho, somos cada uno de nosotros. En el mundo vemos a muchos jóvenes y adolescentes buscando su identidad. No saben que la Biblia puede mostrarles quiénes son realmente ellos. Al conocer a Cristo, descubrimos nuestra verdadera identidad. Descubrimos que somos el material para la edificación de la iglesia. El Señor es quien va a edificarla. Y el Señor fue quien nos escogió a cada uno de nosotros. A usted, a mí, y nos puso en esta edificación. Señor Jesús, no podemos huir. Formamos parte de la edificación más importante de todo el universo. ¡Aleluya! Alabado sea Dios por esta palabra maravillosa. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este maravilloso mensaje. Pregunta, ¿qué sucederá si ignoramos nuestro lugar en la edificación de la iglesia? Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de amor y de muchas bendiciones. Amén. ¡Gracias! Gracias por ver el video.